Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el pino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del clóset A veces bebetito, a veces bebe roce, borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal, lo que quiere es bella, que va en la playa de Champal Tiene promedio retro, a veces usa ban, tiene pal de envidiosa, pero no se la dan La postrella bajando, ya no está subiendo, ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan, sin estarlo pidiendo, pico hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea, no juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a el flujo se lo capean Si son las dictaduras, mi sol se le blanquea La baby siempre...